No sabes cuánto me gustas Mega linda No sabes cuánto te espero Reina mía No sabes cuánto me gustas Mega linda No sabes cuánto te espero Reina mía Me gustas cuando caminas Tan gentil, tan orgullosa Con ese mirar de diosa Lleno de luz y paisaje Yo quisiera en mi lenguaje Decirte cuánto te quiero A ver tu taller tan largo Muerte en sedas y encaje No sabes cuánto me gustas Mega linda No sabes cuánto te espero Reina mía Me gustas fuerte ameirosa Y te adoro por ardida Me seduces por esquiva Te adoro por varidosa Porque eres tan desdemiosa Y en tal forma me condenas Adivino de penas Pudiendo ser más fiadosa No sabes cuánto me gustas Mega linda No sabes cuánto te espero Reina Reina mía No sabes hablando No sabes cuánto te espero No sabes cuánto te espero Gracias.